¿Qué onda Gordy fans? Les traigo hoy un producto para hacer palomitas en su microondas. Vamos a probarlo. Entonces ponemos el maíz aquí adentro y según las indicaciones dice que ya va sazonado. A nosotros le pusimos mantequilla y vamos a ver qué pasa. Ya vieron, quedó bastante bien, nada más que hay que tener cuidado porque sí está muy caliente y pues vamos a probarlo. La verdad sí vale la pena. Te lo recomendamos Gordy fans ahora para el mundial y su botana. No te olvides de darle like al video y compartirlo en todas tus redes sociales. Si quieres que probemos algún otro producto, dilo en los comentarios. Hasta la próxima.